Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un programa dedicado a la Muestra Fílmica 2018 del Centro de Capacitación Cinematográfica que se proyectará en febrero en la Cineteca Nacional. La muestra ofrece cortos y largometrajes de ficción documental y animación realizados por sus alumnos. Cine Secuencias, sábado 21, 30 horas, por Canal 14. Cine Secuencias, sábado 21, 30 minutos.